Esta mañana se reportó la volcadura de un camión en la autopista México-Puebla, en este viajaban peregrinos de los cuales, ninguno resultó lesionado. 7. El accidente se dio a la altura del kilómetro 67. Los daños presentados no fueron más allá de lo material. Te puede interesar, así debes agendar tu cita para la verificación de tu auto en la CDM. 8. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ya que el tránsito es lento debido al incidente. Punto. Con motivo de la celebración al Día de los Fieles Guadalupanos, miles de peregrinos se dan cita en distintos puntos del país con fin de llegar a la Basílica de Guadalupe ubicada en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!